Por ti me engañe Cuando aprendes de él no sé por qué Y no canta esta gran pasión Que me quema el corazón Si me lias siento tanto placer Si te acercas creo desvanecer Mamma mía, una y otra vez No sé cómo resistirte Mamma mía, quiero y tú no ves No sé cómo evadirte Tú que me has provocado Luego me has rechazado Porque me sigo queriendo así Mamma mía, la noche sin ti Porque no puedo vivir sin ti Tú me has hecho enojar con tu modo de ser Y quisiera olvidar tantas cosas de ayer Mírame bien Cuando aprendes de él no sé por qué Y no canta esta gran pasión Que me quema el corazón Si me miras siento tanto placer Si te acercas creo desvanecer Mamma mía, una y otra vez No sé cómo resistirte Mamma mía, quiero y tú no ves No sé cómo evadirte No sé cómo evadirte Tú que me has provocado Luego me has rechazado Porque me sigo queriendo así Mamma mía, una y otra vez No sé cómo resistirte Mamma mía, quiero y tú no ves No sé cómo evadirte Mamma mía, una y otra vez No sé cómo resistirte Mamma mía, quiero y tú no ves No sé cómo evadirte Mamma mía, ya no decidí Porque no puedo vivir sin ti Mamma mía, una y otra vez Mamma mía, una y otra vez Mamma mía, ya no fand colocar